Buenas No vienes, puede tener bolitas Levanta la silla Levanta la silla Vprotdo Segurada Militar La silla El Baguio La silla La silla La silla Latar Volver Volver ¡No, no, no! ¿Qué de la democracia ustedes? ¡No, no, no! Ahora no se pueden hacer paros El indulto y todo eso, ¿ves? No es democracia, eso Es una mentira ¡Mentira! ¡Gracias por ver el video!